Vamos a tener un nuevo anime que se llama Lazarus y que está siendo creado por el director de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe Y que además la parte de acción está siendo realizada por Chad Staleski, el director de John Wick Y además, por si fuera poco, está siendo animada por Estudio Mappa Pero ahora, una cereza en el pastel es que el soundtrack que están trabajando para este anime Que está haciendo Shinichiro Watanabe junto con Chad Staleski y junto con Mappa Lo está haciendo Kamashi Washington, uno de los mejores saxofonistas de jazz que hay Lo está haciendo Bonobo, alguien que se hizo tendencia en TikTok hace poco, pero que tiene muchos años Ojo, no me malinterpreten Y además, lo están haciendo en conjunto con lo que vendría a ser Floating Points Entonces, lo vuelvo a repetir, por si no queda claro Tenemos a, por un lado, al creador de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe Tenemos al director de acción de John Wick Luego tenemos a Estudio Mappa animándolo Y luego tenemos como soundtrack jazz Todo eso va a conformar Lazarus Se ha publicado ya hace un buen tiempo un trailer que yo apenas he visto, recién me he enterado de esto Y dije, tengo que hablar de esto en el podcast, porque es ciencia ficción y es anime, me encanta Y además es el creador de Cowboy Bebop Dije podcast, pero me refiero a el stream Pero eventualmente volveré a ser el podcast, hace tiempo no grabamos el podcast otra vez Pero quería mencionarles justamente esto Vamos a ver ahora el trailer de Lazarus para que se hagan una idea un poco de qué va Como se pueden dar cuenta, está en el canal de Mappa Muy bien, vamos a ver esto Se ha publicado hace ya un buen tiempo, hace varios meses Pero esta es mi primera vez reaccionando a este trailer Y luego vamos a ver un poco de la sinopsis y toda la información que conocemos al respecto de Lazarus Así que, veamos Dirige Shinichiro Botanabe La acción la dirige Chad Staleski Studio Mappa lo anima Y lo produce Sola Entertainment, por supuesto Adult Swing metido en todo esto Buenos vibes, me recuerdan mucho a Samurai Champloo El tipo tiene una onda de Spike Spiegel, ¿no? Es el estilo de pelear de Spike Spiegel Me encanta, me encanta Lazarus Ok, entré a Wikipedia O si han visto Community en la Huayca Pedaya Lo que sabemos de Lazarus es lo siguiente Lazarus o Razzaro Es una próxima serie de televisión de anime original japonesa Que se estrenará en Estados Unidos en el bloque de Tsunami de Adult Swing Lo que sabemos de la trama es lo siguiente Que corre el año 2052 El anime tiene una pinta bestial Sí, dude O sea, se ve increíble No sé si has visto tú Samurai Champloo En cuanto al soundtrack Me recuerda mucho a Nujabes Y en cuanto a lo que he notado ahorita del arte Es una mezcla de justamente Samurai Champloo con Cowboy Vivo Está una locura O sea, nada más háganse la idea de que lo está haciendo Shinichiro Watanabe Junto con Chad Staleski Que es el director de John Wick O sea, dude La acción va a estar una locura Eso sí sé Pero bueno, la trama menciona que Corre el año 2052 Y en todo el planeta reina una era de paz y prosperidad sin precedentes La razón La humanidad se ha liberado Se ha librado de la enfermedad y el dolor El doctor Skinner Neurocientífico galardonado con el premio Nobel Ha desarrollado un medicamento milagroso que lo cura todo Sin inconvenientes aparentes Llamado Japuna Japuna pronto se convierte en omnipresente y esencial ¿Qué? Sin embargo, poco después de la introducción oficial de Japuna El doctor Skinner desaparece ¿What? ¿Vale? ¿Ok? Y sigue Tres años después el mundo ha seguido adelante Pero el doctor Skinner ha regresado Esta vez como presagio de catástrofe Skinner anuncia que Japuna tiene una vida media corta Todos los que la hayan tomado morirán aproximadamente en tres años después ¿Qué? La muerte se acerca a este mundo pecaminoso y pronto ¡Brother! Como respuesta a esta amenaza se reúne un grupo especial de cinco agentes de todo el mundo Para salvar a la humanidad del plan de Skinner Este grupo se llama Lazarus ¿Podrán encontrar a Skinner y desarrollar una vacuna antes de que se acabe el tiempo? ¡Brother! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué genial! ¡Wow! 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 ¡Bro! ¡Perdón! ¡Estoy volando! ¡Wow! ¡Qué increíble! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Entonces No lo puedo creer, no lo puedo creer Necesito abrir esto ¿A dónde me lleva esta ficha? Me lleva la ficha de Anime News Network Claro, 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 claro Ah, mira Inclusive Shinichiro Watanabe estuvo en la San Diego Comic Con hablando Ese es Shinichiro Para los que no siguen mucho el anime O empiezan a seguirlo recién Tienen que saber quién es Shinichiro Watanabe El dude ha hecho obras de arte Obras maestras Tienen que ver Tienen que ver Samurai Champloo Tienen que ver Cowboy Bebop Sí, o sea El anime, ojo Vale Ok, ok, ok Luego vamos a ver esto Pero bueno, ok Hemos leído entonces esta sinopsis Está una locura Entonces Con esto en mente Quiero volver a ver El trailer ¿Vale? Otra vez 2052 Ha regresado el doctor Que inventó esta medicina Para que no haya dolor Ni nadie muera Y sin embargo Luego se anuncia Claro Wait Un momento Aquí justamente dice Announcement about his pain medic Yo supongo que ese es un anuncio Wow Y es en todas las pantallas Entonces supongo que Será un broadcast Así a nivel mundial En donde de pronto sale El doctor Skinner A decir Todos los que se pusieron El Japuna Van a morir Van a morir dentro de 3 años O sea O sea ¿Por qué estoy volando? Porque yo lo veo De mutuavisa de escritor Y es como que Men Que increíble idea Me encanta Me encanta Entonces anuncia esto De que va a pasar este detalle Y me imagino Que todo se jode Wow Claro Mira 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 esa sociedad O sea Parece el meme Parece ese meme De la sociedad Si de pronto No sé Dejaran de pelear Un tema así Entonces Lazaro Usa el nombre del grupo Que se junta Para básicamente Buscar a Skinner Y tratar de buscar La cura Para esta Lo que está pasando Con Japuna ¿Sabes qué? Incluso esta La música La música Me da unos vibes Del intro de Line De Cereal Experiments Tiene esta esencia Muy así Ok El trailer Tiene un matiz Muy diferente Entendiendo ahora La Sinopsis ¿Sabes? O sea Ok Bueno La trama Es otra vez Esta He volado Demasiado Pero bueno Entonces En personajes Siguiendo Con la Baica Pedaya Menciona de que Doctor Skinner Aún no se ha anunciado El seiyu Que va a ser Seiyu es la persona Que le da la voz En Japón Mencionan de que Es un neurocientífico Convertido en científico Luego que ha engañado A la humanidad Con su droga Aparentemente Panacia Apuna Que luego se revela Como veneno Men Que intenso A ver Lo que sabemos Con respecto a la producción En lanzamiento Es de que La serie de anime Fue anunciada Por Adult Swim En 20 de julio De 2023 El año pasado Se anunció Ok Y va a ser dirigida Por Shinichiro Watanabe Más notable Por dirigir la serie De anime Cabo Vivo Chad Staleski Quien se encarga Quien destaca Por dirigir la franquicia De John Wick Lo que les comentaba Hace un momento Está diseñando Las secuencias de acción Ok Entonces Esta historia Va a ser dirigida Por Shinichiro Watanabe Y la parte de acción Va a ser dirigida Por Chad Staleski Bro Va a ser una cura Para la composición musical La serie contaría Con la partitura De su saxofonista De Jazz Kamasi Washington Lo que le decía Kamasi es una locura Deberían escuchar Su álbum Y los productores Y DJ músicos Floating Points Y Bonobo Ok Con respecto a Bonobo Yo recién lo descubrí Por TikTok Una organista Una chica que toca Al górgano así Tipo de iglesia Y que tocó para Bonobo Se hizo muy viral En TikTok Y pues ahí descubrí Un poco a Bonobo No es mi estilo Pero está ahí Y Floating Points Floating Points Lo conozco Porque ellos grabó Bueno Él grabó Junto con Faroa Sanders Y una sinfónica Un disco de jazz Slash Ambient Sound Y pues es una locura El vinilo lo tengo guardado No lo pienso sacar Pero existe ese disco Lo voy a poner Por algún lugar En YouTube Entonces Si hacen una idea De que esto va a estar Bastante influenciado Por el jazz Lo que han escuchado Es una mezcla de jazz Hip hop Slash Muy así esta onda Me recuerda En verdad Me recuerda muchísimo A Nujaves Me recuerda muchísimo Samurai Champloo Me recuerda por momentos Align Serial Experiments En cuanto a intro Está genial O sea Está genial Para mí Tiene mi atención Totalmente En cuanto a la animación De la serie Va a estar a cargo De Mappa O sea Brother Ya de por sí Me dices Shinichiro Watanabe Me dices El director De John Wick Me dices Que va a ver jazz Y ahora le metes Mappa Bro Los de Mappa Van a estar Full O sea Ellos Bro Imagínate ser Ese diseñador Ilustrador En Mappa No debes tener Familia Pero bueno Mencionan que Sol Entertainment Se va a encargar De la producción General Y se mostró Un avance De la serie En el panel De Tsunami En la San Diego Comic Con Que es justamente Lo que habíamos visto Hace un momento Durante la presentación La persona de producción Declaró que se planea Completar el proyecto Para el 2024 Pero no prometió Que la serie Estrenaría en ese año Oh wait Yo justamente Había visto una noticia Que mencionaban Que posiblemente salía Este año Pero Sería interesante Ese detalle Sería bueno Revisar un poco más Al respecto Pero yo vi Yo vi Que se esperaba Tenerlo este año A finales de este año Pero claro Fuente de la fortuna Toda la información Que tenemos al respecto Es la que está En Wikipedia Está genial Lazarus Se ve Una Una maldita locura La verdad No sé Si ya debe haber Una Un wallpaper Para el momento De esto Pero Honestamente Se ve genial Que sabemos más acá Pues Es dirigido por Shinichiro Watanabe En acción Charles Zaleski Diseño de personajes Akemi Hayashi Diseño de concepto Stanis de las Brunette Música Kamasi Washington Bonobo Flooring Points Animación Mapa Producido por Sola Entertainment Y pues Es todo lo que sabemos De esto Pero nuevamente Estoy volando La verdad De pronto La idea De que Ok Se inventa Una cura Para La enfermedad Todo tipo de enfermedad Inclusive Para el dolor Y Todo el mundo Es feliz Todo el mundo Vive libre De eso De la nada Tres años después Aparece esta persona A mencionar De que Los que hayan tomado O que se hayan puesto esto Tres años después Van a morir Es Es Curioso Porque Justamente Era uno de los temas Que salían Durante la pandemia Con el tema De la vacuna No sé si vieron Esa parte O llegaron a esa noticia Era una locura Del miedo De justamente Los antivacunas Esta historia Es increíble Yo creo que Me llama mucho la atención Debido a lo cercano Que se siente Con respecto Al tiempo Con respecto A lo que hemos vivido Como sociedad Durante una pandemia Me llama mucho la atención Honestamente Bastante Bastante Yo creo que Eso es lo genial De la ciencia ficción Que Te permite Preguntarte ¿Qué pasaría Si de pronto Sucede esto? Y Wow Ok Esa es mi novedad Con respecto a Lazarus Estoy muy emocionado Yo honestamente Pensé que salía este año Yo no sé En dónde vi Honestamente Voy a buscar la información Y la voy a compilar Otra vez Ojalá salga este año O en todo caso Ojalá tengamos Noticias o novedades Con respecto a Lazarus Este año Porque es una Maldita locura Es una Es una Maldita locura Esta historia Lo que se está Cocinando Ok Si se van a demorar Hasta 2025 Ok Tómense el tiempo Que necesitan Cocínenlo bien En serio Pero bueno Wow Estoy volando Con esto La verdad Me ha encantado Me ha encantado demasiado